Hoy os traigo un dispositivo que tenía ganas de traer, es uno de los dispositivos que Apple ha reducido su precio y creo que a muchos de vosotros os va a interesar, tengo la versión más básica que existe, 8 GB, 256 GB de almacenamiento me gusta hacer la review de estas versiones porque a partir de aquí todos son mejoras y por tanto también os voy a dar algunas recomendaciones por si queréis comprar este dispositivo, así que vamos a hacer diferentes pruebas vamos a ponerlo al límite, al menos lo voy a intentar para que veáis un poquito el resultado y como rinde este nuevo chip M.2 además que sepáis que lo estoy probando, lógicamente vamos a necesitar con este Mac Mini una pantalla, un teclado y un ratón estoy probando lo que serían los hermanos perfectos porque tendríamos la Studio Display con el teclado con Touch ID de Apple y también el Magic Mouse, es una pasada, totalmente recomendable, eso sí, bueno pues tienen unos precios que son algo elevados no es algo imprescindible, podéis utilizar cualquier teclado, cualquier ratón, os tengo que decir que todo encaja perfectamente así que empezamos por el diseño de este dispositivo y es que este Mac Mini no ha cambiado mucho respecto a la generación anterior en cuanto a diseño es prácticamente igual, tenemos en este caso dos puertos Thunderbolt, el M.2 Pro tiene cuatro puertos pero bueno, tenemos otros dos USB tipo A y pesa aproximadamente unos 1,2 kilos, la verdad es que lo puede aguantar con una mano sin ningún problema, como estáis viendo ahí, eso sí, tiene mejoras en cuanto al Wi-Fi, Wi-Fi 6E, lo cual puede que en algunos casos nos dé mayor velocidad, también tiene mayor ancho de banda y luego en cuanto al Bluetooth, tiene Bluetooth 5.3 desde el Bluetooth 5.0 lo cual puede mejorar algo cuando nos enviamos archivos por airdrop y bueno, en estos aspectos que sepáis que tenemos pequeñitas mejoras así que nos metemos ya de lleno con la primera prueba y es que estos últimos días ha habido algo de polémica respecto a los SSD y por supuesto lo he probado, he iniciado el test de Disk Speed para ver la velocidad de este SSD y compararlo por supuesto con el M.1 con la versión anterior y bueno, los resultados han sido más o menos como estaba previsto y es que estos SSD tienen el mismo problema que la versión base de los MacBook Pro M.2 Pro y es que Apple ha querido reducir la cantidad de chips NAND y por tanto las velocidades y por tanto también los resultados son inferiores que en la versión anterior esto se ha exagerado mucho en mi opinión y es que este tipo de velocidades que ya tenemos son totalmente compatibles con la mayoría del trabajo al que sometemos el dispositivo en el día a día y pocas personas ya os digo, a no ser que trabajemos con archivos muy muy grandes de muchos gigas durante mucho tiempo van a ver esta diferencia y al fin y al cabo, que sepáis que es verdad pero creo que se exagera bastante en cuanto al uso real que le van a dar las personas y como esto lo vamos a aprovechar, pero ojo porque estos chips M.2 si son bastante superiores a la versión anterior y lo empezamos a ver por ejemplo con este test de Speedometer ya sabéis que este test lo que hace es ver el rendimiento que tiene este chip en cuanto a la navegación web y lo podemos ver con estas puntuaciones la diferencia es casi del doble, me parece una puntuación bastante bastante de mejora pero ojo porque también he probado ya con esta primera prueba a abrir muchas aplicaciones a la vez y ver si realmente el dispositivo va fluido y la verdad que lo he puesto a un límite bastante bastante extremo he utilizado Google Chrome que sabéis que consume muchísima RAM con unas 10, de 10 a 15 pestañas también he abierto el calendario también Apple Maps, alguna que otra aplicación y por supuesto estaba editando un vídeo el Final Cut esto ha puesto al límite directamente la RAM de 8 GB que tiene y por supuesto notábamos como en algunos momentos si que este dispositivo no era todo lo fluido que nosotros esperábamos le teníamos que dar bastante tiempo, estaba prácticamente llena la RAM y por tanto si que si vamos a trabajar con muchas aplicaciones a la vez sería recomendable pasar de 8 GB que sería la versión básica a por lo menos 16 para que no sucedan este tipo de cosas lógicamente si vamos a utilizar aplicaciones una a la vez o por ejemplo Google Chrome y Final Cut o Google Chrome y por ejemplo Keynote o varias aplicaciones a la vez que no sean muy potentes no habrá ningún problema con estos 8 GB de RAM en cuanto a CPU ya sé que estos test os pueden ser un poquito pesados pero nos hacemos una idea del rendimiento en general y es que tanto en Geekbench con el Single Core y el Multicore vemos ahí ese aumento desde el 20% en cuanto a CPU y si seguimos utilizando otros test como el Cinebench nos encontramos también con ese aumento del rendimiento de este chip respecto a la generación anterior os tengo que decir que después de este test de Cinebench he intentado ver la temperatura sobre todo simplemente utilizando la mano para ver si se calentaba o no y os tengo que decir que no realmente los ventiladores tampoco se van a sentir mucho en la habitación prácticamente notamos como un pequeño ruido en el exterior pero nada exagerado nada que a mí me haya llamado la atención prácticamente silencioso el 90% del tiempo y eso sí cuando estamos utilizando muchas aplicaciones a la vez o estamos jugando a un juego esa pequeña ventilación, ese pequeño ruidito al fondo en cuanto a GPU es donde encontraremos prácticamente las diferencias sucede desde el M1 hasta el M2 o desde el M1 Pro hasta el M2 Pro aquí es donde yo creo que existen cambios más evidentes y para que os hagáis una idea he estado editando un vídeo en Final Cut Pro con algunos detalles, con algunos efectos he añadido algunos cambios de color y os puedo decir que un vídeo aproximadamente de 10 minutos está sobre los 6 minutos de tiempo de exportación estoy exportando este vídeo de 10 minutos con poca edición con simplemente varias capas, una canción y luego exportándolo a una codificación H.264 a 4K para que os hagáis un poquito a la idea de cuándo puede tardar este dispositivo en cuanto a exportación sin ningún problema también como siempre he querido probar el League of Legends a calidad media, a unos gráficos medios y la verdad que está rondando los 150 FPS una potencia que es comparable con el otro día con el M2 Pro que estábamos utilizando prácticamente rondan los mismos FPS la calidad y la fluidez la verdad que es muy muy buena y luego cuando lo he probado y he aumentado los gráficos a muy alta conservando la misma resolución nos movemos alrededor de unos 120 FPS cuando la experiencia sigue siendo bastante buena bastante fluida y a mí en este aspecto no me ha supuesto ningún problema he estado jugando con total comodidad la partida y aunque sí que es verdad soy bastante malo bueno, la he completado sin ningún tipo de percance también he jugado al Multicraft que es una especie de Minecraft para ver los FPS estamos jugando a unos 60 FPS y también la verdad que la experiencia ha sido bastante positiva rompiendo cosas utilizando el modo de creador lo que vosotros creáis así que un poquito las conclusiones de este Mac Mini de 8 GB 256 la versión básica ha reducido su precio la verdad que está muy bien pero yo sí aumentaría igual tanto el almacenamiento como los gigas de RAM si podéis elegir algo elegiría la RAM antes que el almacenamiento porque creo que el problema del SSD no es realmente un problema es algo aislado para mí pero sí creo que si vais a darle una carga de trabajo como hemos visto con muchas aplicaciones abiertas muchas pestañas en cuanto a navegación web o en cuanto a ofimática con algo de edición de vídeo o edición de fotos sería recomendable ese aumento de RAM para que todo vaya de una manera muchísimo más fluida y sois semi profesionales o queréis realizar vuestra actividad creativa vuestra actividad de trabajo de una manera un poquito más pro yo sí elegiría el M2 Pro aunque en ocasiones bastante selectivas probablemente ya vosotros sabréis si lo que realizáis requiere de un M2 Pro o de un M2 y esto es algo que no me puedo meter en vuestra mente para saberlo y si queréis algo portable ya hemos visto hay muchísimas opciones en cuanto a MacBook y por cierto os voy a dejar por aquí un vídeo donde os explico que MacBook comprar también incluyo los Mac de escritorio dime en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente dispositivo en que haga una review o que compare diversos dispositivos y aquí estaré para hacerlo por supuesto así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Vamos!